Ahocha.info Infinidad de celebraciones familiares Calzuelas y poteo Música, baile, copas y cócteles Pesos proveedores, transportistas, agricultores, bodegueros Para todos ellos, el mejor aplauso del día de hoy No nos olviden, por favor, señores políticos Somos más de 18.000 profesionales De los cuales dependen miles de familias Esfuerzo en el que ha intervenido trabajar al sector hostelero Haciendo hincapié en el... Hacemos un llamamiento a nuestros socios y profesionales de la hostelería Para que se adhieran y nos acompañen en las manifestaciones e iniciativas Para trabajar en el mismo objetivo sin renunciar Música, baile, copas y cócteles Música, baile, copas y cócteles Música, baile, copas y cócteles